Constructora Los Nogales, marcamos la diferencia, hoy podes dejar de alquilar y convertirte en propietario. Oferta, chalet de ladrillos, dos dormitorios, cocina, comedor y baño, con instalación de agua fría y agua caliente, en termofusión e instalación eléctrica. Exterior en ladrillos de 15 centímetros colocados, material y mano de obra, interiores en Durlock, cielo rasos en eucalipto, ventanas de aluminio blanco con rejas y vidrios, supercontado de fábrica, 383.760 pesos, o con un anticipo y cuotas de 7.690 pesos, fija 100 pesos, tomamos vehículos, lanchas y motos en parte de pago, compromiso, seriedad y servicio postventa. Constructora Los Nogales, en Ruta Nacional 14, kilómetro 108, Colonia Los Ceibos, Entraríos.